¡Muy buenas noches! La Cámara Baja del Congreso chileno aprobó en general el proyecto de ley de muerte digna o eutanasia, sentando así un precedente histórico para nuestro país, mientras en España ya se le dio luz verde a este tipo de iniciativas. No solo eso, porque además te contaremos cómo en Noruega mucha atención con lo siguiente, las autoridades pidieron a la población acopiar alimentos y enceres para una posible grave emergencia sin entrar en detalles de lo que podría o no tratarse esta situación. ¡Ay, ay, ay! Y la noticia del minuto y del momento a nivel mundial está justamente focalizada en Reino Unido, donde una mutación del COVID-19 está causando alarma. Arrancamos de esta forma. Conspiración. Salfate. Ya estamos arrancando justamente este capítulo, este día lunes de Así Somos. Monty, querida, bienvenida. Muy bien. Hoy día estamos con equipo completo, ¿no? Sí, maravilloso. ¿Cómo están en sus casas? Lama, Salfa, bienvenido. Se les extraña un montón. Muchas gracias. Todo bien. Yo también los extraño un montón. Ya nos vamos a reunir. Ya nos vamos a reunir prontamente. Salfate, nos vamos con el primer tema. Todo lo que tenemos que saber de esta variante, de esta mutación en el COVID-19. Para eso, maestro, tenemos un titular. Arranque usted. Absolutamente. El titular dice así. Esto lo sacamos del diario La Tercera, donde se inicia confinamiento en Londres y sureste de Inglaterra. La autoridad sanitaria reconoce, atención con aquello, es que la nueva cepa, nueva mutación más bien del virus, estaría fuera de control. Esto es lo que dice el ministro de Sanidad británico, en donde todo el mundo, en particular quienes vienen en regiones designadas nivel 4, deben comportarse como si tuviesen el virus asintomáticos, personas sanas, personas contagiadas, porque dicen es la única forma de poder recuperar el control. Por supuesto que también Boris Johnson hace referencia a esta nueva mutación. Ya vamos a ir aclarando qué es la diferencia entre una nueva cepa y una nueva mutación. El hecho es de que hoy el Reino Unido se ha puesto la camiseta de comprometerse con un estado de encierro total y absoluto. Después de las quejas de la población, después de las manifestaciones en contra, cuando ha comenzado y convirtiéndose en el primer país en recibir la vacuna, la verdad que esta nueva cepa del COVID-19 los tiene a todos absolutamente contra la pared. ¿Sabes qué? Esto es la, pareciera que este es el adelanto, el panorama que vamos a tener en 2021. Lo que me parece bastante aterrador, después del obsceno 2020 que nos ha tocado tener. Entonces, a ver, acá te doy cuenta de las siguientes cosas. A mí me parece que cuando se empieza a hablar de una nueva cepa, esto ya deja de ser un problema solamente del Reino Unido, esto va a ser un problema de todos. Finalmente, las fronteras aéreas están abiertas en muchos países, y créeme que es así como ha llegado el continente, o sea, el virus de un continente a otro. Entonces, ya que después de la grave situación que nos ha tocado oír, voy a poner el caso de Chile, durante este año 2020, me parece que una nueva cuarentena, que sin duda vamos hacia allá, que tendría que ser más extrema por una nueva cepa, podría terminar siendo el derrumbe necesario, no solamente económico, sino que también psicológico de toda la población. Creo que esta, a ver, este es el momento para tomar medidas desde ya. Me parece que cuando, que nosotros tenemos como una ventana hacia el futuro con Europa. Europa va a ir dos, tres meses antes que nosotros. Esta es una posibilidad de que empecemos a tomar medidas desde ahora. Además de la grave situación sanitaria que la encontramos en este momento. Yo creo que se ha tratado de hacer un poco la vista gorda a la situación en la que nos encontramos, porque la situación en la que nos encontramos nosotros para recibir una nueva cepa es realmente tétrica. Solo no olvidarse lo siguiente, un pequeño paréntesis, nosotros somos Chile, no somos Inglaterra, y con esto estoy diciendo que frente a lo que sea que venga, similar a Europa, nosotros estamos peor en términos de preparación. Sí, lo importante es que los gobiernos en distintas partes del mundo empiecen a reaccionar de manera rápida. Sabemos que son medidas que no le gusta a nadie porque está todo el mundo súper chato ya con todo el tema del confinamiento, pero finalmente se están tomando medidas drásticas como por ejemplo en nuestro país que ya se dio la orden de cerrar las fronteras con el Reino Unido, con Inglaterra específicamente para que no ingresen vuelos desde allá como una medida preventiva. Ahora sí, yo creo que es súper importante que los gobiernos empiecen a comunicar de manera oportuna, de forma clara y transparente. Yo creo que eso es lo que hoy día exige a la población, que se hable con la verdad, aunque sea triste, doloroso, fuerte, pero es la única forma en que empecemos a ponerle atajo a todo este tipo de cosas. De hecho, en el Reino Unido, en Inglaterra, ya tenían un protocolo para pasar Navidad y ese protocolo se vio truncado, porque efectivamente iban a haber un poquito más de libertades, libertades que ahora no quedaron en nada, al contrario, van a haber muchas más restricciones. De hecho, ahí mismo en Inglaterra y en la parte sureste de Inglaterra solamente se va a permitir pasar Navidad con un hogar, o sea, con un círculo de tu hogar, un círculo cerrado, y en otras partes sí de Gran Bretaña se está permitiendo hasta que se mezclen tres hogares. Entonces, así las medidas van cambiando de un día para otro y lamentablemente no nos queda más que estar dispuestos y atentos a los cambios que están siendo muy vertiginosos, o sea, lo que hoy día uno puede planificar, puede que en una semana más o en tres días más ya no lo puedas hacer, y es parte de esta nueva realidad que estamos viviendo, lamentablemente. Bueno, así es, sumarle a las medidas que tomó el gobierno que tú ya bien mencionabas, Monti, que también las personas que en el último tiempo, en los últimos días han llegado del Reino Unido, se les va a exigir una cuarentena obligatoria de 14 días, más allá de PCR o no. Para los chilenos, efectivamente, que llegan del Reino Unido, los extranjeros, como bien ha dicho Monti, se les cierran las fronteras para el ingreso. Está cambiando todo, estamos adaptándonos nuevamente, yo coincido plenamente con Salfate, esta mutación a nosotros, a países como Chile, sin lugar a dudas nos van a golpear, nos van a pegar de otra forma. A mí me pasa Salfate, y acá ustedes saben que es lunes de conspiración, y lunes de conspiración yo me paso un par de hectáreas, solo un poquito. Perfecto. Empecé a leer varios artículos que hablaban justamente de esta mutación, y me encontré con que la mayoría de los artículos, los expertos, por ejemplo, entre ellos el señor Daniel Prieto Alhambra, que es un catedrático de fármaco epidemiología de la Universidad Británica de Oxford, entre otros, la mayoría coincide en que con esta nueva mutación, que se propaga más rápido, un 70% más rápido de lo que se empezaba efectivamente, pero que no necesariamente tiene que ser más agresiva ni más violenta, pero sí coincidían, es que esta nueva mutación va a llevar a que la cantidad de vacunas que se tienen que entregar al mundo van a tener que ser dos o tres veces más amplias. Y ahí es cuando yo me pregunto, y por eso destaco que estamos en este tema de conspiración, me llama la atención que hoy día salga esta noticia, hoy día cuando estamos en la semana en que el mundo se empieza a vacunar, no solamente Chile, hoy día observamos justamente al presidente que hacía un punto de prensa desde el lugar de acopio de las vacunas y todo. Me llama la atención que hoy día a nivel mundial se hable de esta mutación, cuando los primeros casos se dieron en septiembre, cuando ya se encontró uno ahora en Italia, pero en España, por ejemplo, decían, no vamos a cerrar las fronteras porque nosotros hace un mes, mes y medio estamos investigando casos de esta nueva cepa. Cuando los expertos hablan de que el crecimiento de casos en Londres, Alemania, Italia o España se debería justamente a esta nueva cepa. Entonces, me pregunto yo, si todos apuntan a que las vacunas tienen que ser en mayor cantidad, ¿esto a quién le beneficia? Yo, ojo, soy pro-vacuna, pero siento que esto a quién le está beneficiando? Solamente a los creadores de la vacuna. Estás viendo en Así Somos, justamente en Conspiración Salfate. Estamos hablando de la noticia del minuto, la noticia del momento. No queremos que te alarmes, queremos que entiendas la verdad de lo que está pasando con esta mutación, el COVID-19, que pone los ojos en el Reino Unido, pero que, ojo, estamos hablando de que ya muchos países tendrían esta mutación. Salfate, ¿qué hablan los expertos, maestro? Quiero recoger lo que tú decías antes, Michael, y claramente contemplar de que la gran problemática que ha tenido esta pandemia es el desfase que hay con respecto a la información que, al llegar desfasada, la verdad es que no podemos tomar las medidas justas y necesarias en los tiempos correspondientes. Cuando tú decías que esto aparece en septiembre, lo que están anunciando hoy es por eso que ya en noviembre, ya en noviembre, dos tercios de la población contagiada era a propósito de esta nueva mutación del COVID-19. Por lo mismo, es necesario estar plenamente informado de quiénes, de los que saben, por supuesto, de los expertos en la materia. Y por eso te quiero citar, para que no te confundas lo que dice este virólogo de la Universidad de Chile, su nombre, Fernando Valiente. Esto lo coloca a propósito de lo que podría venir desde Europa, cierto que están adelantados en el tiempo con respecto al COVID en términos de Chile, dice lo siguiente, lo que está fuera de control, a propósito del ministro de Salud de allá, son las noticias alarmistas. No hay que causar pánico. Consideraciones, tres puntos, pero hay uno en el que yo no estoy de acuerdo. Primero, para un virus ARN, cierto, que junta, digamos, con el núcleo de la disposición genética del cuerpo, las mutaciones son esperables. Vale decir, ¿llegó una nueva mutación del virus? Bueno, es no normal, es lo que se esperaba. Segundo, variante, que es este caso, no es igual a una nueva cepa. No es que quedó más acorazado, sino que tiene un grado de adaptación que es el que se esperaba para estos momentos. Y por último, y aquí hay un problema que hay que abrir la conversación. Mayor infectividad, vale decir que infecte más, no es igual a mayor virulencia, que genere más daño. Y aquí es donde yo quiero colocar la cola. ¿Por qué? Porque dice esto, que se contagia más, pero que no es más mortal. Pero en países como Chile, a mayor tasa de contagio, hace colapsar el sistema sanitario. Y por lo tanto, una persona que tiene COVID-19, que con los debidos tratamientos, podría no tener problema alguno con esto, solo un mal rato, podría verse en mayor riesgo, ya que el colapso de los hospitales y clínicas podría hacer que alguien no reciba el tratamiento adecuado. Entonces, en un país como Chile, mayor contagio sí puede implicar mayor peligrosidad. Lama. ¿Sabes qué? A ver, a mí me parece que esto es como... Casi que va dentro de la teoría de la conspiración, de la técnica, de cómo empezar a reventar una economía, pero desde el punto de vista de la salud. Si tú revientas el sistema de salud de un país, es porque tienes una gran cantidad de infectados, inevitablemente gente que no va a poder trabajar, gente que deja una familia desvalida, gente que arrastra una deuda, gente que no puede pagar, gente que tiene que tener una pausa. Creo que están haciendo un proyecto leico para evitar que la gente le siga cobrando crédito hipotecario si no tiene pega, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un castillo en aipes. Lo que pasa es que yo creo que ninguno de nosotros no habíamos dado cuenta hasta este momento que podías derrumbar un país por completo desde el punto de vista de la salud. Muy bien. Reventar el sistema sanitario. Desde dejar sin herramientas al mismo Estado para poder entregar la ayuda necesaria a los ciudadanos. Entonces, acá está diferente a una... Maquiavélicamente es casi un plan perfecto, como de cine. Y a mí me parece que es ahí donde tenemos que poner el ojo. Nuestro sistema de salud no se colapsó específicamente por la decisión del Ministerio de Salud en ese momento, que era la de que nos contagiáramos en rebaño. Técnica que finalmente cambió a cuarentenas móviles, que finalmente cambió a cuarentenas brígidas. Entonces, claro, el sistema de salud no se colapsó, ya vamos a hablar de Suecia, que tiene que ver con lo mismo, no se colapsó porque nunca se quiso llegar a la discusión de la última cama, que me parece que es un dilema ético brutal y me parece que era una situación muy compleja para vernos, además de la situación sanitaria que ya había. No se llegó a eso. Pero los médicos quedaron agotados. No, no, perdón. La gente, la persona, el personal médico está agotado, destruido. Porque además hay una cosa psicológica que te parte, ¿sí? Y además, perdóname, y cuando hacen llamados, mucha gente sale a atacar. Yo recuerdo la polula de un conocido que decía, muchachos, por favor, déjenme juntarse. Acabo de entubar a un tipo de 36 años. Sí. Por eso digo, creo que hay que tomarlo no solamente en serio, sino que además estamos frente a una situación en la cual, si no reaccionamos ahora, que estamos recién reaccionando, y reaccionamos de verdad fuerte, vamos a tener un colapso total. A mí me parece que solamente se cierre en los vuelos que vienen de Inglaterra, me parece que hay que cerrarlos todos. No sabemos quién más estuvo por allá y después que es una escala en otro lado, porque no hay trazabilidad mundial. Entonces, por favor, no nos equivoquemos. Si ya debemos cerrar, cerramos el tiro. Sí, es muy fuerte todo ese tema porque claramente... Cortó 50 por el tiro. Sí, tú dijiste algo súper importante, Salfate, y es que ya los hospitales, los centros de salud en general, están empezando a colapsar. Yo tengo muchas personas conocidas que trabajan en salud y es lo que se ha comentado en estos chats internos de grupo. O sea, estamos hasta acá. La gente está llegando contagiada, ya no tenemos más camas UCI. He leído también a mucho personal de salud a través de Twitter que hace esta misma denuncia. De hecho, llama mucho la atención que la cantidad de personas que está siendo intubada, como tú bien decías, Lama, y también quienes presentan síntomas más agresivos son personas jóvenes, entre 30 y 40 años. Y eso también tiene que ver y va de la mano con todo lo que hemos visto estas últimas semanas con las fiestas clandestinas que se han visto en todo Chile. De hecho, ayer estaba viendo una que se realizó en el norte que fue pero horrorosa, 90 personas, una verdadera discoteca. Entonces, de verdad, nosotros quienes somos más jóvenes creemos que somos inmortales, estamos súper equivocados. Porque probablemente lo vas a pasar súper mal, te van a intubar y vas a sobrevivir. Pero el daño que te va a quedar, el daño que tú también le puedes provocar a otras personas es muy alto. Por lo tanto, hay que empezar a generar esa conciencia. Y volviendo al tema del Reino Unido, ellos tienen 67.000 un poquito más de muertos. Una cifra horrorosa. Solo 3.000 menos que la cantidad de muertos civiles que quedaron tras la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, una guerra que duró 6 años, que generó esa cantidad de muertos, ya se están generando en un año de pandemia. Por lo tanto, hay que tomar conciencia. Y nuevamente, esto es cuidado individual, conciencia individual, para poder hacer un bien común. Sumar un punto. Corto circuito. Exactamente. Vamos ya. Uno se pregunta también, ¿qué más tiene que pasar a nivel mundial para que la gente tome conciencia? O sea, efectivamente, yo veía a algunos conocidos por redes sociales el fin de semana juntándose. Yo decía, ¿cuál es la desesperación de pasar dos días encerrados? Tuviste de lunes a viernes para convivir con gente. Pero claro, también hay un tema emocional de lo que ustedes estaban hablando, que es en lo que estamos dañados de alguna forma. Me quiero quedar con lo que decías tú, Salfate, al principio de esta intervención, que hablaba de que efectivamente, si es más contagioso esto, va a terminar colapsando los sistemas de salud. Y efectivamente, la muerte probablemente va a acrecentar su número. Y ahí yo creo que hay una pregunta súper válida. Y es, ¿al final del día qué es lo que nos mata? ¿Al final del día nos está matando el virus COVID-19? ¿O al final del día nos termina matando una mala gestión en cuanto a las medidas sanitarias de los gobiernos, de los países? No solamente estoy hablando de Chile. Me parece que al final, lamentablemente, llegamos a las conclusiones de que un virus de este tipo no lo podíamos prever, nadie lo esperaba. Pero un buen sistema de salud, sí lo necesitábamos hace mucho tiempo, de mucho antes. Y creo que ahí es donde hay una reflexión, donde todos los gobiernos, no me voy a ir solamente a Chile, tienen que hacer un mea culpa. Y tienen que tomar en cuenta que más o menos preparado realmente es el sistema, son las decisiones que se están tomando, las que nos terminan matando. Ustedes decían, en lo general, probablemente en lo general, el sistema de salud en Chile no colapsó. Pero hay hospitales, hay clínicas, hay lugares fuera de Santiago, sobre todo para el sur, que definitivamente colapsaron. A más allá de la emocionalidad de los doctores, de las enfermeras, del personal de aseo, de las clínicas, que están hechos bolsa, están destruidos. Pero hay hospitales en distintos lugares que sí el sistema de salud colapsó, Monti. Exactamente. Estás viendo todo lo que está pasando en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, donde se detectó una mutación del SARS-CoV-2 en el sureste de Inglaterra. Obviamente esto ha puesto en alarma a la población mundial. Ya muchos países de Europa han cerrado sus fronteras. También se han cerrado fronteras acá en América Latina. Y esto sí que está preocupante porque se habla de que esta variación del virus se habría identificado en septiembre y en noviembre. Dos tercios de los casos ya presentaban esta mutación. Seguimos con este tema porque está muy interesante y nos vamos al siguiente titular. Pongan atención. Esto lo trae Infobae. Mutación, dice ahí. N5017, ese es el nombre que le pusieron. Todo lo que se sabe hasta ahora sobre la nueva cepa del coronavirus y qué pasaría con las vacunas. Vamos entendiendo un poco cuál es el nivel de mutación en términos de la propagación. Fíjese que lo que se habla, por ejemplo, lo que opina el profesor Peter Openshaw, inmunólogo del Imperial College de Londres, dice, esto parece tener, ojo, entre un 40 y un 70 de porcentaje mayor de transmisibilidad. Vale decir, llega hasta un 70% con mayor efectividad en términos de contagio del virus. El más efectivo para propagarse. Sucede que, sin lugar a dudas, muchos de ustedes deben conocer parientes donde una persona en la casa se enfermó de COVID-19 y el resto de la familia no. Claro. Al aumentar un 30% en un grupo de 10, esto pasa. De dos infectados de 10, pasaría prácticamente a cuatro. Lo que es un número claramente alarmante. ¿Por qué digo alarmante? Porque Inglaterra, Alemania, Alemania, país donde el 90% de los contagiados durante el año 2020 lo pasaron en sus casas, en Chile, la gran mayoría la pasó en los hospitales. Y si esto llega a contagiar en un 70% más, como lo hizo en este año, podría colapsar el sistema hospitalario que ya tiene completamente colapsado al servicio médico hablando en términos humanos. Ahora, ¿para qué sirven finalmente las vacunas con respecto a esta mutación? Hay buenas noticias, Lama, porque como están construidas, tendrían el mismo grado de efectividad para esta nueva mutación. No sé si eso te deja tranquilo a ti. Más que me dije tranquilo, me demuestra que de repente cuando se trabaja callado se logran cosas importantes porque si tenían esta información desde el mes de septiembre no se dio a conocer a la luz pública y se tomó para tratar de tomar ese elemento y hacerlo parte de la vacuna, me parece que está perfecto. Ahora, el tema con las mutaciones de los virus o en algunos casos puede hablar incluso de una evolución, tiene que ver directamente con lo difícil que va a ser cazarlo. Todos los virus que van cambiando o van mutando generalmente se hacen muy difíciles de que tengan una cura rápida, así como que tú digas, tómate esto y se te va a pasar. Y creo que ese es el escenario que nos vamos a enfrentar en el tiempo, por lo cual me parece que al menos que exista esta nueva cepa va a ayudar a entender mucho mejor cómo se va a comportar el COVID-19 durante los próximos años. A mí me parece que esto no es algo como que llegaron las vacunas y se va a ir el virus, van a haber muchos factores de los cuales tenemos que hacer todos partícipes, desde el autocuidado, desde que te vacunes, desde evitar, desde seguir las reglas. A mí me parece que hay un problema muy grave con seguir las reglas. Yo entiendo el colapso que tienen todas las personas, pero de verdad me parece que en este momento hay cosas a las cuales tenés que aprender a renunciarnos. Me parece que yo entiendo que cuando tenéis 23 años lo único que salí es salir a guardiar, pero me parece que acá es mejor tomar ciertas medidas, ciertas conciencias. Demos una mano entre todos, muchachos. Me parece que por ahí va y si nos van a encerrar nuevamente y nos vamos a tener que enfrentar a cuarentena, pues tratemos de pasar el chaparrón lo mejor posible y ojalá con mucha ayuda gubernamental para los que tienen el bolsillo muy ligero entre los que me incluyo. En lavarse las manos está el 70% de la efectividad de todo esto. Así es. No cuenta nada, lavarse las manos y ya está. Distancia física, Montián. Exactamente, la empatía es clave en esto. Bueno, tenemos unas declaraciones que da el profesor Callum Semple, que él es catedrático de la Universidad de Liverpool, que habla justamente de las mutaciones. Dice que algunas de las mutaciones están ocurriendo en la llave que el virus usa para desbloquear las células y esto lo llevamos con la gripe cada año y por eso la vacuna contra la gripe tiene que cambiar año tras año. Sigo. Añadió, yo esperaría que la vacuna aún fuera razonablemente efectiva porque actualmente es efectiva en un 95%. Incluso, si bajamos algunos puntos porcentuales seguirá siendo lo suficientemente buena y mucho mejor que muchas otras vacunas en el mercado. Así es, eso lo dijo el especialista y además sumó mucho más optimismo que es lo que pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Pongan atención, esto habla de las vacunas y las mutaciones. Dice, la buena noticia es que las nuevas vacunas son esencialmente como los correos electrónicos y aquí hace una analogía bastante interesante. Dice, nosotros enviamos al sistema inmunológico y son fáciles de ajustar. Así que si sabemos que ha cambiado muy ligeramente solo tenemos que editar ese correo electrónico, cambiar una o dos palabras y entonces la vacuna estará lista en seis u ocho semanas después de eso. Será completamente y mejor dirigida a la nueva cepa. Eso lo dice Callum Semple, profesor de la Universidad de Liverpool. Solo una duda, iremos a recibir la vacuna correcta para el virus correcto. Esa es la única duda que me quedan. Claro. Hay un mar de dudas en todo esto, lo importante, como decías tú, Salfate, higiene de las manos, distancia física y ahí accediendo justamente a las vacunas los que quieran. Oye, estamos justamente hablando de muchas noticias acerca fin de año y ya estamos ahí abriendo la puerta y el COVID-19 no nos quiere soltar y el rey de Suecia justamente realiza un mea culpa, un mea culpa de aquellos. Es más, asegura que fallaron en su estrategia contra el COVID-19. Un mea culpa que nos gustaría justamente que varios lo hicieran, algunos ex ministros de salud, por ejemplo, de nuestro país. Nos vamos a ver el titular del medio, el periodista que nos introduce a este tema. Dice, rey de Suecia admite que el país falló en su respuesta al coronavirus. Recordemos que Suecia más que obligar al principio de esta pandemia con las medidas lo que hacía era recomendar. Decía, oye, sería bueno que no se junten tanto pero si se quieren juntar se pueden seguir juntando. De hecho, hasta noviembre en este año hasta hace muy poquito se podían hacer reuniones deportivas entre 50 y 300 personas. Recién en noviembre cambiaron esa medida empezaron a decir oye, parece que está subiendo mucho el número vamos a empezar a pedir a la gente que ya no se junte como un tema de obligación. Bueno, el rey hizo el siguiente mea culpa de hecho, lo voy a leer textual. Creo que fallamos tenemos un gran número de muertos y eso es terrible. Afirmó el rey en una inusual declaración justamente en este momento donde además se está investigando ya de manera legal qué es lo que está pasando con Suecia y por qué no tomaron las recomendaciones por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud. COVID-19 no nos quiere dejar libres y tenemos mucho más temas queridos Alfate. Mucha atención, vamos a explicar en cifras el desastre que hoy día asó la Suecia con respecto al COVID-19 pero mucha atención porque ya viene Noruega, sí, como escucha, Noruega ha pedido a su población que acopie alimentos y enseres ante una posible emergencia tremendísima. ¿Cuál es esa emergencia? ¿Lo han dicho o no? Todo eso y mucho más a la vuelta en el Pausa Comercial. No se van. Ya estamos de regreso en esta madrugada y a martes con Conspiración Salfate hablando todo lo que está pasando con el COVID-19 y ya se viene la información de Noruega pero antes escúchame bien en tu casa ¿te gustaría ganar medio millón de pesos? Bueno, muy fácil envía la palabra gana al 4242 y ya estás participando en este genial concurso de fin de año donde te puedes ganar un premio de medio millón de pesos. Recuérdalo, envía como mensaje de texto la palabra gana al 4242 y el sorteo es el 30 de diciembre por supuesto que aquí en Así Somos fuerte el aplauso para este concurso de la red justamente. Nosotros seguimos haciendo Conspiración Salfate ¿qué pasa con Noruega? Maestro ¿es verdad que el gobierno está pidiendo que guarden cosas en la ciudadanía pero sin explicar el por qué? Algo bastante extraño como tú dices Michael porque Noruega es uno a ver ¿cómo vamos a explicarlo? De estos países que son tremendamente serios y rigurosos en todas sus medidas y sin embargo aquí están guardando silencio respecto a cuál es la base de la petición que te paso a leer de inmediato. El titular nos llega desde España y dice Noruega pide a la población que haga copio de alimentos o sea junten agua de derechos y enseres y se prepare para una posible emergencia. ¿Qué es lo que están pidiendo? Atención con el listado familiar que el gobierno le ha pedido a sus conciudadanos se necesitaría lo siguiente ¿desde cuándo? Desde ahora ya nueve litros de agua por persona dos paquetes de pan crujiente por persona un paquete de avena tres latas de comida enlatada o tres bolsas de comida seca estufa de leña gas o parafina parrilla o estufa que funcione con gas velas o sea nada con electricidad ¿te das cuenta? es como que se fueran a cortar todo ya voy a llegar a eso velas casi volviendo a la edad de piedra continúa ropa de abrigo manta saco a dormir quince primeros auxilios radios a batería nada con enchufe batería banco de baterías y cargador de teléfono móvil para el auto toallas húmedas toalla en papel higiénico algo de dinero en efectivo no con la cuenta bancaria digital combustible adicional alcohol rojo para calentar y cocinar y aquí viene esto que tienen que entenderlo que son tabletas de yodo ya la única vez que este país pidió un listado similar fue durante la segunda guerra mundial wow y se incluyó las tabletas de yodo por dos razones la primera es por un ataque radioactivo y el segundo era porque habría un corte eléctrico de meses por lo tanto las tabletas de yodo te ayudarían a sobrevivir frente a una contaminación radioactiva bajo la suposición que un ataque atómico por ejemplo o radioactivo podría hacer colapsar el sistema eléctrico solamente quiero agregar que el gobierno pide esto pero no te dice por qué ya pero es que ahí es donde se pone compleja la situación porque finalmente a ver uno yo creo que todas las personas que vieron Chernobyl en la serie me imagino que no la vio ahí es donde uno conoce las pastillas de yodo y entiende específicamente que te ayudan frente a la radiación me parece que es un listado que es como apocalíptico y como decías bien tú hay una información que está que está de por medio y cuando hay una información de por medio que te das cuenta que no te cuenta tan de vender que hubo un accidente porque cuando tú haces un llamado a la población finalmente es porque algo a lo mejor que ya está ocurriendo y que te das cuenta me parece que me parece que este tipo como de no sé cómo decirlo bien como de advertencia así como oye junten estas cosas tengamos estas cosas tengan cuidado no hay dinero de agua de persona es porque algo ya está pasando y en algún minuto van a tener que hacer la orden oficial o sea están trabajando para callados y parecer este sería como el plan B de decir ¿sabes qué? pasó esto no pueden salir no hay electricidad qué sé yo o finalmente nos vamos a enfrentar a algún tipo de situación que tiene que ver directamente con el COVID tampoco sabes si tiene que ver con eso me parece que es compleja la situación y además como decías tú cuando lo hace un país serio porque no estoy diciendo que los otros no lo sean sino que un país que toma medidas cuando tiene que tomarla y cuando tiene que tomar medidas encima las toma y todos sus ciudadanos acatan las medidas que toma el Estado hay mucho respeto y hay una cosa de transparencia entre uno y otro entonces llama la atención que acá les digan oye junten esto pero no nos podemos decir por qué ay qué susto igual hay que recordar que Noruega tiene como esta cultura del acopio ellos tienen esta bóveda del juicio final de la cual hablamos hace muchos meses atrás en este mismo programa que era como el arca de Noé vegetal un lugar donde conservan semillas de hecho en febrero les había llegado un cargamento como de 60 mil semillas provenientes de Brasil de Estados Unidos de Alemania entonces ellos como que tienen muy presente el término de estar siempre preparados yo no sé si tenga que ver efectivamente por la guerra por no sé su país vecino Finlandia haber sido ahí tras la ocupación rusa digo en la segunda guerra mundial y toda esta cultura de siempre estar como listos para lo que venga pero claramente es alarmante porque si a ti te dan una indicación y no te dicen el por qué eso puede ser aún peor o sea gracias por avisar pero también díganos por qué para que la gente al menos esté un poco más tranquila hay que juntar la lista porque lo que tú dices es muy cierto y siempre se agradece usted querida amiga también informada con respecto a los alimentos que en Noruega tienes a costumbre pero aquí claramente yo veo un listado y te están diciendo que no va a haber electricidad y eso no tiene nada que ver con el COVID-19 o sea puede contagiar personas pero que tiene que ver con el suministro eléctrico y cuando a eso tú le sumas las pastillas de yodo parecerá que están preparándose por un ataque nuclear lo que no entiendo de dónde viene esta información y por qué lo están pidiendo y por qué no avisan cuál es la razón que eso nunca lo había hecho Noruega y claramente tiene a todos bastante mal armados que los tiene preocupados no ocupados ese es el problema sabes lo que pasa yo la lista en sí y también cuando Monti da esta explicación tiene que ver con la historia de Noruega y uno dice hasta ahí podría estar súper bien pero más allá de la lista tiene que ver el contenido y la información que entregan en el comunicado también porque esta lista va a acompañar un comunicado y el comunicado emite frases del estilo somos Noruega depende de la energía el suministro de agua internet lo que a su vez nos hace vulnerables cuando en el comunicado hablan de que son unas personas vulnerables cuando hablan un montón de palabras tú empiezas a decir a ver acá obviamente nos están preparando para vivir casi en el paleolítico no tener electricidad absolutamente nada uno dice una guerra chuta no me dirían que me prepare solamente para tres días me dirían que me prepare para más tiempo yo más allá del contenido de esta lista a mí lo que me alarma son las palabras que utilizan en el comunicado cuando efectivamente se ponen a la palestra como un estado como un lugar vulnerable en el fondo están diciendo como oye ojo que sabemos que nos van a atacar ahora ese ataque va a durar tres días eso es lo que a mí me causa como ruido pero claramente hay algo extraño más en este término del 2020 dejen de alarmar por favor en el 2020 sabemos que quieren que la gente se preocupe y se cuide pero no sé si es la forma justamente estás viendo en Así Somos todo lo que está pasando en Noruega es extraño sin lugar a dudas ya que el gobierno le pidió a toda la gente a la ciudadanía que guarden en su casa una lista completa de cosas para vivir sin luz probablemente para vivir sin agua probablemente y lo que más llama la atención son estas tabletas de yodo todo para un plazo más o menos de tres días por persona salpate ahora ¿qué es lo que sucede? tenemos un testimonio porque hay un canal muy conocido que versa sobre estos temas que nosotros tocamos acá en Así Somos los días lunes que se llama Mundo Desconocido ellos se contactan con una mujer española residente originaria de la isla canaria pero que actualmente vive en Noruega y le hacen una entrevista donde ella de inmediato deja ver qué es lo que ella piensa a qué hace referencia este llamado del gobierno mucha atención porque aquí hay mucho paño que cortar el homólogo noruego ha dicho que deben prepararse como para tres días ¿no? hablan de tres días concretamente sí, por lo menos durante tres días han hecho una lista en la que pone varias cosas y en la lista dicen qué es lo que necesita cada persona para sobrevivir durante tres días ¿tienes la lista ahí delante? ¿nos la puedes leer? para tres días harían falta nueve litros de agua por persona dos paquetes de pan tostado y un paquete de copos de avena por persona tres latas de herméticos o de comida seca o de comida en sobre tres latas de embutidos para ponerle al pan paté o sardinas en lata o todas estas cosas ¿no? que vienen así frutos secos nueces galletas chocolates las medicinas que necesites para acetamol ibuprofen o leña o gas o horno de parafina para calentarse un aparato para cocinar con gas para hacer barbacoa también sirve velos linternas baterías lámparas de parafina cerillas mecheros ropa ropa caliente manta saco de dormir equipo de primeros auxilios la radio normal no dejó de existir hace un par de años y es lo que hay aquí lo que llaman DAP pues una de esas que vaya con batería batería y cargadores de batería cargadores para el coche gel desinfectante papel de baño un poco de dinero en efectivo gasolina leña gas parafina parafina es de panel rojo es que no eso yo no lo he visto en España ni lo he visto usar en España pero aquí se usa mucho y hay tabletas de yodo para usarla si un accidente nuclear se viese una central nuclear que se venga abajo o un ataque nuclear vaya usted a saber qué ¿no? quiero recalcar lo siguiente volvimos a repasar la lista y que no se condice con la pandemia lo que están pidiendo es para una emergencia no confesa de parte del gobierno cosa que nunca antes había hecho pero que poco y nada tiene que ver con el COVID-19 quiero volver a recalcar que el gobierno de Noruega se caracteriza por ser extremamente serio respecto a sus medidas no exagerado y que cuando pide algo es porque ya están en puertas de la posibilidad de una emergencia que dado la lista que ellos están solicitando todo y cada uno de sus ciudadanos es que no hay posibilidad de salir de las casas y pareciera que los servicios básicos van a estar interrumpidos como es agua tremendamente grave y en este caso si nos dejan claro electricidad y me sigue llamando la atención el yodo que no sirve para otra cosa lo que ellos están pidiendo sino es para contrarrestar algún tipo de infección radioactiva yo no entiendo nada y no sé por qué solo Noruega ha hecho esto no sé por quién además está hablando de esto no sé por qué no lo informan no sé por qué no lo comparten con sus ciudadanos si es que saben algo por favor que lo cuenten porque esto es grave difícil tratar de plantear un escenario porque esto a ver como decías bien tú Juan Andrés y uno repasando los elementos esto habla de una guerra y de un país que va a recibir un ataque y por lo de las pastillas de yodo se entiende que va a ser un ataque de orden radioactivo pero de quién o por qué no sé porque alguien debería querer atacar a Noruega para qué así como hoy sí los noruegos que nos han hecho tanto daño o no sé si me entendí y como decís tú bien el único país que está tomando estas medidas por lo cual me imagino que dentro de la interna del poder sabrán o alguien los habrá amenazado para decir sabes qué vamos a tomarse las siguientes medidas por nuestra población es súper incierto el escenario y no sé tiene un poco como decía antes una cosa un poco bíblica yo conozco algunas personas que son fanáticas religiosas no en el mal sentido sino que estudian mucho la biblia y todas esas personas durante este año han recolectado legumbres que las guardan de hecho hay cachados esos bidones de 5 litros de agua yo les guardaba a algunas de esas personas porque te los pedían y en esas guardan las legumbres y eso tiene que ver directamente con el libro del apocalipsis claro pero hay un dato que no es menor fíjate que tú decías yo no sé si van a atacar a Noruega pero Noruega si uno lo ve en el mapa está rodeado por así decirlo sin ser necesariamente el mitrofe por Inglaterra por Alemania y por Suecia entonces capaz que sea uno de estos tres países que te acabo de mencionar el que sí recibe un ataque y ellos al estar muy cerca se están preparando para no ser víctimas también de ese ataque de un país entonces perdón perdón entonces vamos sigamos así ya radioactividad un ataque nuclear ¿quién tiene armas nucleares? Norcorea Rusia Rusia mucho Irán India Alemania también India China por eso digo entonces es como que Noruega está transparentando una información que no conocemos de un posible ataque un posible conflicto bélico ya que hemos hablado todo este año de los conflictos epidemiológicos y cómo se pueden ser las guerras de virus en el futuro estaríamos volviendo como a los pan de las piedras ese es el mensaje finalmente claro eso parece ser es que es súper curioso porque es muy interpretativo finalmente o sea por una parte se agradece que los gobiernos se preocupen de su población para que estén preparados y aquí volvemos al concepto de los preppers que también los vimos hace unos meses atrás que son estas personas que están constantemente preparadas con o sin alarma de hecho hay personas que se dedican a eso y tienen tutoriales en YouTube y muestran estas mochilas que tienen de todo son mochilas así pequeñas pero tienen un montón de cosas como para sobrevivir durante mucho tiempo entonces nunca está de más estar preparados como bien dice la palabra pero también eso genera un pánico colectivo dentro de la misma agencia esperamos un segundito con eso que tú estás diciendo porque el último tiempo la televisión en Noruega ha mostrado un sinfín de reportajes de preppers claro entonces uno uno empieza a sumar claro pero particularmente ahora en el último tiempo según los reportes a los que podemos acceder como programa se ha aumentado este tipo de reportaje ahí es cuando uno se pregunta el porqué si pues esa es la pregunta que se hace y por eso decía que es bien interpretativo finalmente porque a ver también entiendo que los gobiernos si tienen alguna alerta de amenaza o algo han descubierto a través de inteligencia no lo pueden decir hacia la población tan literalmente porque es parte de la estrategia de defensa pero si preparar a la gente para que pueda sobrellevar esa situación que se viene ahora ¿cuánto va a durar? ¿quién más se va a ver afectado? porque hoy en día vivimos en un mundo absolutamente globalizado y lo que pasa en Noruega aunque sea un país así chiquitito de 5,5 millones de habitantes le puede afectar claramente a toda Europa y puede rebotar para acá también entonces hay que tener mucho ojo yo me quiero quedar con un concepto que dices tú efectivamente el tema de la defensa si yo sé que a mí me van a atacar me van a perdonar pero creo que acá y puede sonar muy fe lo que voy a decir el bien común prima por sobre el bien individual si yo soy jefe de estado y sé que a mi país lo van a atacar sé que me van a atacar yo no le voy a estar informando a la población porque el momento en que le informo a la población yo estoy bajando mis barreras de defensa porque el enemigo sabe que yo ya sé por lo tanto va a cambiar el ataque a mí me da la sensación y aprovechando que estamos en conspiración salfate día lunes que nos podemos pasar un par de hectáreas y bastante un poquito un poquito pero me suena a salfate no sé a un incluso una especie de ataque interno no sé con qué fin como decía Lama es súper complejo crear un escenario de lo que está pasando pero yo dudo que sea un ataque externo porque si fuese un ataque externo en este momento le están diciendo al enemigo ya lo sabemos por lo tanto tu plan de ataque no sirve y el enemigo ya cambió hace 10 horas el plan de ataque y los van a enfrentar de otro lado y no les va a servir absolutamente nada entonces me da la sensación que esto tiene más que ver con una estrategia mensaje para algo no sé qué que con defenderse de un enemigo que esté fuera de su frontera yo insisto que creo que Noruega a todas luces lo que está haciendo es prepararse internamente por algo que va a suceder fuera de su frontera estoy seguro no no a ellos porque política socialmente en estos momentos y de muchos años atrás Noruega no es un blanco no hay razón de ser ni siquiera geográficamente como punto de interés ni en las anteriores guerras para que Noruega tenga nada que ver con esto sobre todo en esta terrible entrada al invierno que se sale de toda norma de estrategia bélica por lo tanto creo que Noruega está tomando las medidas de antemano con un suceso que ellos lo dan prácticamente por hecho y que no sucedería en Noruega pero sí en los alrededores y eso fíjate que entonces que habría que estar atentos a las señales de que están haciendo los demás países que deben tener la misma información que Noruega solo que no tienen la más mínima intención de comunicarlo ni siquiera indirectamente a la población Salfate o sea tú crees perdón un detalle muy pequeño si no va a haber red eléctrica técnicamente en Noruega tomando en cuenta lo que dice el listado habría que ¿te acuerdas del ataque el pulso electromagnético ¿te acuerdas? que querían cerrar que ya porque eso lo dijo el ministro de defensa norteamericano anda a saber tú si ese ataque existe y lo hacen en toda Europa y echar abajo toda la red eléctrica y comunicacional de un continente en este caso claro porque ahí tendría que entender que todos los países deberían estar pidiéndole este listado a sus ciudadanos entonces claro entonces es muy difícil pensar en el escenario yo te iba a decir uno tendría que saber en qué lugar geográfico de Noruega donde se encuentra la mayor planta de abastecimiento eléctrico del país y posiblemente el país que golinde más cercano es el que tiene el conflicto no sé acá es difícil tratar de sacar conjeturas respecto a un escenario alemán es súper incierto es como que me digáis que va a haber guerra contra no sé contra Isla de Pascua ¿quién? ¿por qué? ¿cachai? es como que es algo difícil de iluminar y tampoco hay una situación técnica y tensa en Europa nos está moviendo el reloj de ¿cómo se llama el reloj? de Dune Day del día final sí claro del lujo final perdón entonces no sé es llamativo lo que está pasando sí es curioso yo te quería preguntar Salfate entonces ¿tú crees que se descarta una negligencia interna que se pueda estar provocando en el país y que de pronto se le está escapando de las manos y como no lo pueden controlar están alertando a la población para que tome sus resguardos? simplemente si yo tengo que leer lo que dice esa lista y para lo que te prepararía que es un colapso del sistema cotidiano de cómo funcionan las ciudades eso lo están pidiendo es lo que se pediría para un terremoto agregándole las tabletas de yodo entra el componente radioactivo ojo puede que las tabletas de yodo sea un además puede que nunca sean necesarias sino que simplemente están pidiendo todo lo que haría falta en caso de distintos tipos de cataclismo que Noruega podría afrontar pero yo insisto que si yo veo la historia de los últimos años social y política de esa nación y con respecto a lo que a todos nos atañe que es la pandemia la verdad que esto solo tiene relación si es que es un ataque bélico e insisto Noruega no tiene razón de ser pero probablemente si a un país vecino o cercano y por lo tanto ellos están tomando las medidas del caso para no verse mayormente afectado en lo único que me hace sentido lo único que me resuena es lo único que encuentro probable y que por lo mismo no cuentan más allá a su población pero Salfatti si fuese efectivamente un ataque bélico no tendrían que pedir abastecimiento por más días me parece extraño eso es lo que a mí me genera una piedra de tope que solamente se da para tres días y perdón Noruega un poquito de alcohol también si pasa el frío no sé para el estrés el hemisferio norte es helado eso es lo que me pasa el tema de los capaz que sea una ayuda me parece que es muy poco para que sea un ataque bélico una posible guerra es que para ahí se filtró de que lo que le estaban pidiendo a la población era la ayuda organizacional de parte de la población vale decir yo como gobierno te voy a entregar todo esto pero necesito que tú lo hagas también por tu lado para tener tres días de ventaja preparación de base para que ninguna familia le falte nada mientras nosotros como gobierno nos organizamos como ya lo han demostrado a través de su historia para hacer llegar en lo que dure esto cualquiera sea la catástrofe a la que no hacen referencia pero para la cual se están preparando oye estamos viendo la lista y es de verdad posiblemente lo decían apocalíptico da miedo más en un año 2020 donde emocionalmente los seres humanos ya estamos tremendamente dañados en el lugar que sea en el punto que estés y en el día y la hora que veas esto sirve el mensaje igual estamos todos dañados emocionalmente que vengan esta lista yo me trato de poner en el lugar de ellos Monti si mañana en cadena el presidente Sebastián Piñera anuncia esta lista o sea el índice de suicidio te encargo como aumentaría porque efectivamente te están diciendo prepárate para algo sabemos que algo viene pero no te quiero decir que o no puedo claro igual esta lista nos recuerda sobre todo a países como el nuestro que siempre hay que estar preparados siempre hay que tener una mochilita sobre todo en un país sísmico como este sobre todo en las condiciones que estamos enfrentando hoy día esta pandemia todo puede pasar entonces al final más vale estar siempre bien precavidos así es y ya vienen así somos seguimos haciendo este lunes de conspiración Salfate atención un tema mundial la cámara baja del congreso chileno amigos aprobó en general lo que es algo histórico para nuestro país el proyecto de ley de eutanasia o muerte digna de alguna forma muchas personas a favor muchas personas en contra en España ya se dio luz verde Salfate absolutamente no es casual Chile históricamente al igual que España que da la luz verde la eutanasia y por tanto se convertiría en el sexto país en el mundo incorporar esta norma a su legislación vale decir la posibilidad legal de interrumpir la vida de los pacientes ya sea por propia petición o por medidas sanitarias del gobierno esto lo hace España lo hace Chile que es lo que va a pasar por nosotros Dios mío todo esto mucho más a la vuelta esta breve pausa comercial impresionante ya estamos de regreso esta noche de conspiración salfate ya vamos a continuar con la noticia de la semana pasada el jueves la cámara baja aprobó la idea de legislar sobre el tema de la eutanasia vamos a seguir con eso pero antes un consejo para todos ustedes perfect bear suplemento alimenticio en forma de ositos masticables disfruta las gomitas hechas de biotina colágeno o fibra que serán un imprescindible para el día a día elige la versión que más te guste por supuesto en nuestra tienda punto la red punto cela y hasta entonces tremendo dato fuerte aplauso para nuestra tienda y ahora si la noticia que ha estado en la polémica también porque es un tema controversial partimos en Chile porque el jueves pasado la cámara de diputados aprobó la idea de legislar con respecto a la eutanasia en nuestro país una discusión que se planteó hace 6 años fíjate un proyecto que fue impulsado por el diputado Vlado Mirosevich a quien vemos en pantalla y finalmente después de estos 6 años ya hay algo de luz verde algo una mínima luz verde nos vamos a revisar un titular justamente para abrir la conversación Salfate titular perdón es de radio ADN y dice ley de eutanasia diputados aprobaron en general proyecto que permite una muerte digna Salfate a ver esto es bastante simple y esto amerita una discusión incluso de carácter filosófico porque no confundamos lo que es quitarle la vida a alguien a la fuerza o ni siquiera por petición propia a lo que tiene que ver con una muerte digna que la persona entiende que vivir no es lo mismo que simplemente existir esto no tiene nada que ver ni es comparable por ejemplo con los temas tan polémicos siempre es del aborto y todo porque lo único que nos queda a nosotros viviendo como ciudadanos en un estado con un contrato social es por lo menos decidir sobre tu propia vida la iniciativa es bastante simple y propongo autorizar entonces el término anticipado de la vida de una persona ojo en tres escuchen bien esto para que lo entienda en tres grandes casos una enfermedad terminal cierto cuando el médico te dice no hay absolutamente nada que hacer no hay cura luego en casos de enfermedades que no necesariamente llevan a la muerte pero que implique una existencia cargada de dolor vivir drogado para no sentir dolor y en tercer lugar el caso de que la enfermedad derive en sufrimiento psicológico el caso más emblemático fue de este español del cual se hizo una película en donde quedó completamente paralizado del cuello hacia abajo y dado el estilo de vida que él llevaba él consideraba que no quería seguir existiendo y por lo tanto al no conseguir el permiso lo hace a la mala y se quita la vida dejando un video que hoy día es parte del debate histórico para la humanidad que alguien que quería decidir si quería seguir existiendo o no yo no sé qué piensan ustedes pero en definitiva yo creo que en última instancia que permitan que una persona decida por su vida o no más allá de los planteamientos religiosos es un derecho que corresponde a cada persona mal que mal dama sí me parece que bueno que se esté llegando a algo con este tema y sabéis que estas son las pasadas donde me parece que bueno han sido seis años pero me imagino que seis años ya conversaron y llegaron a todos los puntos posibles o sea me imagino que todas las aristas del caso han sido analizadas para poder obtener la votación para que esto se empiece a concretar me parece que hay un tema que es muy importante tener con la dignidad porque no solamente está la dignidad de la persona enferma hay muchos que cuando se van deteriorando sienten que han perdido gran parte de esa dignidad y también tiene que ver con lo que queda a la familia la dignidad con la que puede sobrevivir una familia después de una enfermedad catastrófica hay familias que terminan y terminan perdiendo todo y muchas veces y perdóname y acá da lo mismo al presidente porque esto lo he visto desde que estamos en democracia ¿cuántas veces hemos visto algún enfermo que le mande una carta al presidente pidiéndole que por favor le dé permiso para terminar con su vida ya que no es parte de la legislación chilena porque no solamente está viviendo un sufrimiento tremendo sino que además va a dejar a su familia en la calle me parece que esta era una de esas cosas esas leyes importantes de un tema del cual no nos podemos hacer los tontos mientras tengamos un sistema de salud como el que tenemos y donde muchas personas terminan pagando millones y millones por mantener a un familiar conectado a un ventilador solamente porque la ley establece que no se puede acceder a la eutanasia me parece que es complejo me parece que acá damos un paso hacia adelante no solamente como sociedad sino que también como país es súper importante ahora perdón un paréntesis ya que estamos día lunes a mí lo único que me preocupa un poquito esto que surge en medio de este año en el que estamos viviendo en otro momento quizás hubiera parecido como un avance de criterio o ampliación de criterio ahora lo encuentro sospechosos no sé si están preparando para algo o no sé si estoy como dicen los chilenos cagando fuera del tiesto pero cualquier noticia de esta naturaleza en estos momentos a mí no voy a decir la palabra sospechosa pero me inquieta más que la celebro la verdad o sea estamos lunes al fascismo que puede hacer eso mismo fuera del tiesto si usted quiere y pasársela a las 10 hectáreas de chelos ¿sabes lo que me pasa a mí con esta noticia a nivel mundial pero lo voy a focalizar acá en Chile yo creo que es tremendamente importante hablar de esto nosotros somos un país y los ciudadanos en sí pero lo voy a focalizar en Chile que luchamos constantemente y por la historia de país que tenemos nosotros también luchamos constantemente por la libertad de expresión luchamos constantemente por la libertad de decisión luchamos constantemente por tener una democracia por poder decidir qué es lo que quiero y hoy día la eutanasia como yo lo veo bajo mi visión es básicamente la libertad de decisión en los últimos días en el último tiempo de tu vida que es una libertad que me parece que es tan es tan necesaria hay muchas personas de repente no sé leí en las redes sociales cuando se probó esto ay no es que ahora las personas al primer problema se van a querer morir no la mayoría de la gente no quiere morirse la mayoría de la gente lucha efectivamente por tener una vida pero ¿a qué costo? o sea acá lo que se está evitando lo que se quiere evitar de alguna forma con este proyecto de ley es que es un sufrimiento innecesario es darle una muerte digna efectivamente como lo decía Salfate al principio de este bloque a las personas no podemos normalizar el tener que sufrir constantemente el tener que hipotecar tu vida tu estilo de vida tu forma de vida por vivir adormilado por vivir en un estado que no eres tú física ni emocionalmente lleno de pastillas podremos empezar a debatir como hay que normalizar de alguna forma los tratamientos paliativos podremos discutir sin lugar a dudas como hay que mejorar el sistema de salud en Chile y el mundo pero voy a ser un poco nacionalista y me voy a preocupar de Chile creo que sí hay que discutir muchas cosas pero a mí me parece lo mínimo lo mínimo de verdad darle una libertad a todos todos tenemos el derecho todos deberíamos tener la libertad de decidir cómo quiero pasar mi último tiempo de vida así es estás viendo todo lo que ha sucedido con respecto a la idea de legislar sobre la ley de eutanasia este dictamen que salió la semana pasada desde el Congreso Nacional en Chile y que ha generado mucho debate un proyecto que se viene discutiendo hace seis años que busca precisamente generar más conciencia sobre las libertades individuales todo un logro para el Congreso porque esta misma discusión había sido dilatada producto de todo lo que había vivido Chile quizás un país más conservador hoy vemos que Chile está cambiando en muchos aspectos se están abriendo las discusiones y por eso también queremos plantear este tema esta noche aquí en Así Somos yo también en lo personal estoy absolutamente de acuerdo con que se haya aprobado estamos avanzando en una materia que tiene que ver solamente con la libertad de una persona que está sufriendo una persona que está pasándolo mal que ve como su familia también está muerta en vida como ve que se le escapa la vida sin tener una solución y muchas veces esas personas lo único que quieren es acabar con ese sufrimiento y ese dolor y considero que ninguna persona y ningún estado puede estar sobre una decisión que es tan personal y tan individual vemos hoy día por ejemplo la cantidad de suicidios con personas que efectivamente tienen enfermedades terminales que no quieren dejarle grandes deudas a su familia que no quieren seguir siendo sujeto de lástima muchas veces hay personas que no quieren seguir con eso y muchas veces terminan ellos quitándose la vida ¿por qué lo hacen de esa manera? porque todavía no hay apoyo en esa materia entonces al final estamos tapando el sol con un dedo porque la persona que quiere dejar de vivir porque lo está pasando mal y porque está viendo cómo se está destruyendo también su entorno familiar toma esa drástica situación en un ambiente de mucho miedo de mucha soledad dejando también mucho dolor a su familia ¿por qué estos temas no conversarlos antes? y yo tengo mira justamente leí una entrevista de una mujer que se llama Cecilia Heider que ella es una activista de derechos humanos ella es una paciente con cáncer con lupus terminal ella lo ha pasado pésimo hoy día está hospitalizada y ella dice mis hijos me apoyan 100% si existiera la ley de eutanasia mis hijos están en completamente acuerdo conmigo porque ella lo dice con sus propias palabras dice hay médicos que son poco empáticos el sistema de salud es cruel indolente y el enfermo queda en el absoluto abandono por lo tanto ¿por qué no tener esa compasión con las personas que lo único que quieren es descansar? es irse en paz por lo tanto nosotros no podemos limitar esa decisión que es tan íntima sobre todo cuando tu familia te apoya y tu familia te dice ok eso es lo que tú quieres perfecto vamos a aceptar tu decisión que es más lindo que eso que tener una muerte pero perdona ¿puedo poner un pelito en la sopa? sí claro y yo quiero poner otro yo muy breve ojo yo estoy de acuerdo con la eutanasia 100% eutanasia que si nos vamos a los vocablos griegos viene de eu que es bueno y tanatos que es muerte o sea estamos hablando de una buena muerte es de la génesis de la palabra pero yo solo voy a poner un pelito en la sopa porque me parece que cuando se habla de el bienestar económico de la familia de la destrucción económica en la que queda la familia de cómo la familia también empieza a sufrir creo que ahí es una línea muy delgada que si tenemos que analizar porque me parece que no podemos ponerle una presión extra entiendo lo que van ustedes lama de tu Monti que es correcto lamentablemente acá la familia también se enferma pero el momento de legislar con la eutanasia y de tomar la decisión de acabar con mi vida tenemos que sacar esa presión extra de cómo económicamente estoy desmoronando mi familia porque siento que la eutanasia es una decisión de dignidad de vida no puede pasar por un tema económico porque efectivamente ahí los gobiernos entonces estarían siendo son mis palabras me hago cargo yo lunes de conspiración salfate los gobiernos estarían siendo cómplices de alguna forma cómplices en el mal sentido de la palabra no podemos dejar a que la decisión pase por un tema económico creo yo es como el pelito en la sopa que quiero poner en el salfate claro pero es que ahí nos vamos a otro tema que tiene que ver con cómo es la salud en nuestro país que hay que analizarlo pero económicamente no puede ser la toma de decisión por lo económico solamente creo yo muy personal claro tiene un punto ya es lo mismo lo que quería explicar como yo lo veo si es que el gobierno permite que una persona y estamos hablando acá derechamente digámoslo con todas sus letras de los pobres que habiendo un tratamiento pero que ciertas personas no tienen acceso como esta rifa y todas estas campañas que se hacen para gente que no puede pagar unos remedios que valen miles de millones de pesos que no pueda valer ahí el tema eutanasia perdón no, no quiero decir eso quiero decir que el gobierno no puede generar una muerte a propósito de que no le dé a sus ciudadanos el camino de salida para que ellos no tengan que ver como probabilidad la eutanasia como un escape que no es lo que quisieran pero la eutanasia tiene que ser una decisión de libertad no tiene que ser una presión ni tiene que ser algo coaccionado que para no hacer sufrir a los demás porque no tengo el dinero para tratarme que estoy llevando todo a la ruina que yo quiera interrumpir mi vida ese es el punto si llegamos ahí esto me parece un plan macabro porque entonces simplemente quieren desapegarse de las personas de bajos escasos o nada de recursos y con el tema psicológico me parece que es demasiado amplio si alguien piensa que su vida no es digna espero que tenga primero el tratamiento adecuado para que después vea si psicológicamente soporta su existencia o no porque los que se quieren matar hoy en día son millones es tremendamente complejo hablar de este tema justamente porque no tiene que pasar por la billetera esta decisión pero también queremos respetar la libertad de absolutamente todos vamos a seguir conversando este tema de hecho que está pasando en España que ya le dieron luz verde pero antes tú que estás en tu casa te gustaría ganar medio millón de pesos bueno envía la palabra gana al 4242 y ya estás participando en este concurso que está increíble de fin de año donde te puedes ganar escúchame bien un premio de medio millón de pesos recuerda envía como mensaje de texto la palabra gana al 4242 y el sorteo es este 30 de diciembre aquí en así somos fuerte el aplauso para la red y estos concursos justamente nosotros seguimos y nos vamos de alguna forma amigos míos a España donde Salfate estamos en lo correcto ya le dieron luz verde ellos van pasos más adelantados justamente para para la eutanasia directamente el cual como dice ahí el titular querido amigo esto nos llega de actualidad RT el congreso de España como ustedes habían anunciado da luz verde a la ley de eutanasia esto es un plan extraordinario el congreso donde los diputados de la madre patria han aprobado este jueves que ustedes lo tocaron recién pasado por mayoría absoluta la proposición de ley orgánica regulación de la eutanasia que habla más o menos lo mismo a nosotros de enfermedades graves incurables o invalidantes al momento de solicitar alguien la ayuda para morir ojo esto se viene arrastrando de los años 80 y sepan ustedes que chilenos y gran parte de personas que viven en el continente viejo Europa me refiero lo que hacían es viajar hasta Suiza si mal no recuerdo que es un país que permite la eutanasia tanto para sus ciudadanos o para las personas que vengan de afuera y que estaba todo en una medida asistido por una enfermera donde uno tiene que terminar de el proceso de apretar el botón para que se inyecten las jeringas todos los demás porque tiene que estar de tu de tu aceptación de tu propio gesto para que esto ocurra y cobraban si mal no recuerdo aproximadamente algo así como 4 o 5 millones de pesos y que algunas personas decían me sale 160 millones de pesos que no tengo tratarme de esta enfermedad que no sé si voy a salir bien pero quizás puedo conseguir 5 y viajo hasta allá e interrumpo mi vida y todo lo demás así que ojo que Suiza con lo que pedía una serie de papeles para interrumpir la existencia de un ser humano pero es la solución que muchos estaban claramente pidiendo aquella cosa vemos la votación del congreso en España que es lo que colocaron en el twitter atención con ese video mira presentes 102 más 236 votos emitidos telemáticamente si 69 más 129 votos emitidos telemáticamente no 33 más 105 votos emitidos telemáticamente abstención dos votos emitidos telemáticamente en consecuencia queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia al igual que en Chile esto es válido para cualquier mayor de edad tú cumples 18 años y estás en alguna de las tres causales tú puedes solicitar la interrupción de tu vida en Chile o en España no sé si hay que pagar algo si está incluido en tus impuestos y cuál es la manera en que la existencia de un ser humano finalmente acaba de manera artificial asistido por personal médico si es en Suiza se hace a través de una inyección tal como están los condenados a muerte en Estados Unidos sin dolor sino que la primera jeringa te duerme tú entras en un estado de sueño profundo y luego viene la otra inyección que esa es la que interrumpe los procesos respiratorios y orgánicos en general por lo tanto la muerte es benevolente no es dolorosa tú estás dormido y no sientes nada a ver vamos a acá hay dos puntos y tratemos de ponernos de repente en los zapatos de los que están en contra de la eutanasia que muchas veces tiene que ver con fanatismo religioso y son también muy valios y son muy aceptados y comprendidos y no fanatismo pero también me parece que hay un sector de gente que siempre viene a lo mismo y que de alguna medida de razón que es como que se van a ir al chancho y van a abusar de esto entonces mañana alguien va a tener tal cosa y decir ya entonces al tiro yo también quiero eutanasia para mí entonces está ese discurso que es un poco alarmista y un poco extremo respecto a que porque alguien va a querer abusar de esto lo dijo antes Michael Roltán yo creo que todo el mundo quiere seguir viviendo incluso los que dicen no amar la vida todos luchan por ella y cuidarse de alguna manera entonces es un discurso un poco incomprensible sin embargo me parece que algo importante de esto tiene que ver con con cómo llevamos la muerte y con cómo entendemos la muerte y cómo aceptamos la muerte porque a mí me parece que cualquier proceso donde uno pierde un familiar o un amigo o un cercano alguien que quiera mucho es un proceso que es doloroso es un proceso del cual cuesta desapegarse y siempre lo digo y tuvo que ver un poco con cuando falleció mi abuela tener la oportunidad de despedirte de esa persona de hacer un proceso personal en el cual tú entiendes que se va a ir y aprendas poco a poco desapegarte de ella y entiendas que es el viaje y es la siguiente etapa a mí me parece que las muertes que son traumáticas son las de los accidentes esa persona que la viste posiblemente la tarde y después no la viste nunca más porque vivió un accidente y ahí es donde cuesta mucho salir me parece que también esa dignidad hacia la muerte y esa posibilidad de despedirte de preparar un camino para que esto sea menos traumático a mí me parece que es un punto súper importante tomando en cuenta que este ha sido el año donde psicológicamente y me asumo yo creo que todos estamos en el suelo completamente desplomados entonces me parece que eso es bueno ahora si te querés poner conspirativo que ecuático que en España donde quedó la mansa cagada con el coronavirus está probando esto no vaya a ser para otra cosa a tomar en cuenta porque lamentablemente todo se puede usar para mal tú que inventas una herramienta para arreglar una cosa y finalmente esa herramienta me sirve para terminar quitando la vida a otro es tan delgada la línea a la cual uno puede mover las cosas hoy que me parece que es un tema hay que estar atento nomás yo quiero verlo desde el punto de vista positivo que tiene que ver con eso con la posibilidad digna de una despedida sobre todo a la gente que no quiere y sabes que es una decisión individual no perdamos ese foco cada persona que está sufriendo que lo está pasando mal que no quiere seguir en esta vida porque ya no lo soporta es una decisión que solamente tiene que ver con esa persona si bien se ven afectadas las familias que mejor que tener esa conversación con tus seres queridos y tomar esa decisión también en conjunto yo creo que aquí no hay que perder el foco y yo entiendo que hay mucha gente que está en contra de esto que está diciendo ay ahora si todos se van a querer quitar la vida pero a ver son causales súper restringidas dentro de la ley tiene que darte el diagnóstico no uno en Chile en el caso de Chile son dos doctores los que tienen que darte el diagnóstico para hacerlo coincidir y ahí tú tienes que a través de un medio legal proponer tu voluntad de tomar esa decisión o sea es un proceso también que está quedando en esta ley bastante rigurosamente explicitado por lo tanto yo creo que nosotros insisto no podemos coartarle la libertad individual a nadie de tomar una decisión que solamente le influye a esa persona y si nos vamos al origen como lo planteabas tú Salfa y Mike también hay otra discusión que tiene que ver cómo están los sistemas de salud en el mundo que no permiten hoy día por ejemplo tener un cuidado paliativo que sea indoloro por ejemplo o que la persona pueda atacar su enfermedad desde que se la descubren y pueda tener un tratamiento digno también desde el principio oportuno rápido y no tener alternativo exacto o alternativo y no tener que estar esperando meses y meses y meses para que te llamen de un hospital o de un centro de salud para que te den una hora para un examen entonces son muchas cosas las que se van conformando o entrando dentro de esta misma situación lo que pasa es que esta discusión te va a llevar a arreglar todos los otros temas no están bien necesariamente exacto pero yo mi único tema aquí es que yo creo que nadie puede pasar sobre una decisión que es tan personal y tiene esa persona derecho a irse dignamente sin dolor sin preocupaciones y de una forma tranquila eso es eso es lo único que me permite en el tema de la autonad solo un pelo para la copa Michael que es yo estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo pero siempre mi invitación es estar atento a que que no nos empuje el sistema a enfermarnos de tal manera que nosotros nos veamos obligados a exigir una muerte digna no natural es que es eso y eso es lo que a mí siempre me molesta claro es eso porque ya se va a acabar el tiempo es tan personal la decisión que por eso mismo yo digo y la respeto y yo aplaudo yo voto a favor de la eutanasia pero es tan personal que efectivamente no sea no necesariamente creo yo tiene que ser una conversación familiar no necesariamente la familia te tiene que arrastrar a eso por un tema económico y ahí nos vamos al asunto de cómo está la salud en Chile y el mundo y creo que eso es todo lo que se tiene que arreglar yo estoy de acuerdo con todo lo que hemos dicho acá nosotros estamos en un país lo voy a centralizar en Chile en que normalizamos el que todo nos tiene que costar en la universidad mientras el cabro está más estresado mientras menos horas duerme más talentoso es mejor le ver en la vida mientras más sufrir mientras más te doy la guata no es que te vaya a recuperar te va a hacer bien no hay que normalizar el sufrimiento normalizar una buena vida y en pro de eso es que justamente yo estoy a favor de la eutanasia porque no quiero yo a ver no sé cómo podría yo enfrentar el estar tirado en una cama sin poder ser yo desde esa lógica yo voy a favor de la eutanasia efectivamente desde esa lógica normalicemos una buena vida dentro de lo posible creo que esta va a ser claramente una noticia en desarrollo maestro Salfate exacto y esto no para porque atención ya viene algo que es de alto impacto pongan mucho oído lo siguiente en Pakistán se aprobó ya la castración química para violadores y además la ley que contempla la creación de un registro de criminales sexuales podrá pasar eso en Chile todo eso y mucho más tenemos la respuesta a la vuelta a esta última y más breve posa comercial continuamos con conspiración Salfate no te vayas ya estamos de regreso en así somos vamos a seguir con conspiración Salfate pero antes viste monte amigos como quedaron nuestros sillones del canal es que de verdad quedaron impecables cierto eso es porque los amigos vinieron y dejaron nuestras sillas y sofás como nuevos además realizan lavados de tapiz de autos alfombras colchones y mucho mucho más y hay muchos clientes satisfechos que confiaron en su trabajo y nosotros somos uno de ellos por supuesto trabajo 100% a domicilio cuentan con todas las medidas sanitarias para que te quedes en casa puedes encontrarlos escúchame bien en su Instagram mira si están impecables brillan en su Instagram Happy Car Chile o también al WhatsApp más 569-6257-3674 gracias Happy Car por existir y tener todo tan limpio nosotros hablamos justamente de esto de la castración química y para eso nos vamos a un titular que dice lo siguiente señor director aprueban castración química de violadores en Pakistán abra los fuegos Salfate bueno esto pasó también en el último día martes en esta nueva ley contra aquellos que hayan atentado en un acto de violación en sus víctimas ahora para que usted entienda la castración química lo que provoca no solamente es un castigo sino que también es una medida de resguardo porque la castración química lo que hace es no solamente aislar a esta persona de sus pasiones bajas sino que lo que se genera es un proceso en donde el impulso sexual y refrenado descontrolado y pervertido en ciertas personas queda reducido prácticamente a cero vale decir la persona no vuelve a sentir la necesidad de agredir sexualmente a nadie ni siquiera se dice que lo hiciera de manera consensuada y en un acto completamente romántico amoroso la persona queda completamente neutralizada en materia sexual que sería un castigo y una amenaza digamos más que válida para quien intente semejante ataque Lama acá te doy cuenta que hay dos puntos el primero es cómo habrán sido el nivel de violaciones que deben haber en Pakistán para tomar una medida de esta magnitud o sea debe ser un tema completamente descontrolado que ahí también tiene que ver un tema con la cultura porque si estamos llegando a algo así tiene que ver con eso y segundo a mí el tema de la captación química y cuando países toman este tipo de medidas me parece que es un buen piloto para que el resto mire porque a mí el tema de la captación química me parece que está bien pero lo que no sabemos es qué tipo de consecuencias tiene la captación química y voy a aquí ponerme un poco a lo mejor del mundo de la ficción un poco más extremo pero es lo que pienso ponle que tú de alguna forma a uno de estos violadores lo desarmas le quitas la posibilidad de poder continuar con sus vejaciones sexuales y posiblemente esa fijación esa calentura esa excitación cambie y vaya hacia otro lado que sea mucho más sordio para tratar de subsanar esa cómo decirlo ese impulso que lleva a tomar medidas tan extremas como esta entonces creo que hay que tener ojo con lo que va a pasar en Pakistán y también ojo con esas sociedades que tienen el tema de la violación tan disparado sobre todo en tiempos como el que estamos viviendo actualmente y esta medida se toma en Pakistán justamente por un hecho que ocurrió en noviembre a raíz de la violación de una mujer con su hija menor de edad que fue tremendamente brutal ahora hay que sí reconocer que los violadores y esto es una realidad lamentable que se repite en todas partes del mundo después que pasan un tiempo en prisión y los liberan vuelven a violar o sea parece que no se recuperan nunca entonces este tipo de medidas parece ser la solución parece ser por lo menos una especie de disuasión para que no vuelvan a cometir ese tipo de horrorosidades yo esto de hacer el listado me parece que es perfecto el tema de la castración química y es algo muy personal creo que es más forma que fondo porque efectivamente y coincido con lo de Lama se hace cargo de la parte física del violador pero no se hace cargo de la parte psicológica ni emocional del violador creo que la perversión puede surgir de otra forma y puede ser incluso más violenta yo creo que es una medida que es un poco más de forma que de fondo de hecho lo que hace la castración química es bajar la testosterona al máximo al hombre pero ¿qué es lo que pasa con la cabeza? ¿qué es lo que pasa con la perversión que queda girando? ¿de qué otra forma la puede efectivamente llevar a cabo me parece tremendamente peligroso? Salfate Lama Salfate primero felices de tenerte de regreso igualmente los extrañamos a los dos también felices de tenerte en tu casa queremos que vengan al estudio nuevamente pero con ustedes día martes mañana tenemos una cita a las 12.30 horas Monti ¿cierto? así es desde acá desde las casas desde todos lados seguimos haciendo así somos sí como sea estaremos con ustedes mañana Más policial los esperamos gracias maestros Salfate Lama hasta mañana abrazo chau chau que estén bien chau Lama Más chau Más lame chau Gracias por ver el video.